A ver, ¿por dónde empiezo? Este es un video bastante complicado de grabar De hecho, tenía hace como un mes, un mes y medio que lo quería hacer Pero no me atrevía realmente como que a dar el paso Y es como saben, por lo general un youtuber cuando tiene éxito O cuando le va bastante bien Porque tampoco es que tengo el éxito de la vida Pero vamos a decir que cuando me va bien O cuando le va bien un youtuber con un contenido No siempre lo cambia, ¿no? Se mantiene apegado a él Y lo que hace es ir probando otras cosas Pero sabiendo que la mayoría de los suscriptores lo siguen por algo En este caso, ustedes me siguen por Last Day on Earth Aunque han venido suscriptores de otros juegos Cuando estoy subiendo algún tipo de serie Pero al final se van cuando se dan cuenta de que mi contenido solamente es Last Day El tema es que yo me he dado cuenta de que mi canal La cámara está como que torcida El tema es que yo me he dado cuenta de que mi canal se está volviendo como esos canales Que seguramente ustedes han visto que tienen 10 millones de suscriptores Así súper súper bárbaro Ya le dieron allí el botón de diamante al youtuber Pero cuando vas a ver su contenido, sus videos no pasan de 100.000 views o 50.000 views Hay muchos canales como esos Y la razón es muy simple Muchas personas te siguen por cierto contenido Y cuando empiezas a subir contenido que le aburre O simplemente ya no les interesa el contenido que estás subiendo Desactivan la campanita de notificaciones Y se quedan allí suscritos Pero ya no les llega ningún tipo de notificación de videos Y simplemente se olvidan de ti Porque cuando dejas de ver los videos de un youtuber Incluso dentro de youtube ya te dejan de aparecer sus videos recomendados Y pasa como que al olvido Quedas allí totalmente oculto Y muchos de ustedes son exactamente así No tiene nada de malo Yo lo hago con algunos youtubers que simplemente me dejan de gustar su contenido El problema vendría siendo cuando me he estado dando cuenta De que mi canal sigue creciendo Y eso me tiene muy pero muy motivado Durante el verano se suscribieron un montonazo de personas Que yo ni me lo imaginaba Pero claro Montos veces un video Y de 135 mil suscriptores El video llega a 10 mil, 15 mil views Incluso si es de las The On Earth Y es que claro A medida que va pasando el tiempo Nos vamos aburriendo de lo mismo Y es por ello que hoy He decidido dar un cambio radical dentro de mi canal Así que muchos de ustedes Los videos que ven este video Se van a desuscribir Se van a apartar de la familia Y para todas esas personas Que dejen de estar aquí acompañándome Y decidan desuscribirse del canal Le quiero dar las gracias realmente de corazón Por haberme acompañado Durante estos días, semanas, meses O incluso años Porque ya tenemos más de un año con el canal Muchas gracias de verdad Por haber compartido tantas alegrías Tristezas y ocurrencias conmigo Y a todos los que se queden aquí Realmente espero revolucionar el canal Hacia donde quiero ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? No vamos a dejar de subir contenido de Last Day No se van a estar asustando Todos los días lo que voy a estar haciendo Es que el primer video del día Sea relacionado a Last Day Y que todos ustedes que me siguen Sepan que lo primero que van a estar viendo en mi canal Va a ser algo de Last Day on Earth De esta manera voy a continuar Subiéndoles videos informativos Cuando tengamos por ahí una buena actualización Subiré en vez de un video Subiré dos videos Pero realmente quiero darle un cambio radical a mi canal Y aquí es a donde vamos a lo importante A partir del día de hoy Espero que vean este video El último video de este día Seguramente en unas 3 o 4 horas Porque son videos que necesitan muchísima investigación Y muchísima edición Voy a estar subiendo de lunes a viernes Todas las tardes Por supuesto habrá algún día que no pueda por X razón Pero todas las tardes El último video O el video allí del medio No lo sé realmente Pero todos los días En la tarde voy a estar subiendo un video Analizando un nuevo juego del mercado Es decir Esta tarde les voy a estar subiendo un video Que acaba de salir en celular Hace escasas dos semanas Es un pedazo de juego Excelente Con unas gráficas brutales Y les voy a subir un video Que siempre van a ser De 5 a 10 minutos En los cuales voy a estar analizando Lo que vendría siendo El gameplay Los pros Los contras Mostrarles los trailers Mostrarles lo que vendría siendo Todos los aspectos De que trata el juego Un análisis Allí bien entretenido Y bien divertido De manera de que ustedes Entre 7 y 8 minutos Se vean un juegazo nuevo Y digan Bueno Este interesante Lo voy a descargar En el celular En la computadora O donde ustedes quieran No me llama la atención Así que muchas gracias Río Por mandarme el análisis O juegos que realmente Pasen desapercibidos Porque yo voy a estar investigando A diario Juegos por allí Que realmente no le hacen Mucha publicidad Y que aún nos damos cuenta Que están en el mercado Y entonces yo se los voy a traer Con un videazo Y es que puede ser Que el juego como tal No les llama la atención Pero voy a intentar Que sean videos Tan entretenidos Y como siempre van a ser Videos diferentes Con contenido diferente Porque son juegos distintos Entonces voy a poder entretenerlos De manera periódica Y mi idea es que Una persona que entre a mi canal Dentro de 2 o 3 años Y vea el video que grabé hoy Le parezca igual de interesante Porque va a ser La introducción de los juegos Y va a ser una forma De saber si el juego Vale o no vale la pena Jugarlo Y es que eso no queda allí Como estamos arrancando Voy a estar subiendo Videos de análisis Hoy viernes Mañana sábado Y también el domingo Pero a partir de lunes De la próxima semana Únicamente van a ser De lunes a viernes Fines de semana Tengo otros planes Que ya les voy a decir ahorita Pero a partir de la próxima semana Vamos a estar integrando Aunque no va a ser Todos los días Como estos análisis Pero por lo menos Dos o tres veces a la semana Voy a estar subiendo Videos recurrentes Así como el que les subí ayer Videos interesantes Relacionados al mundo De los videojuegos Como por ejemplo El juego más loquísimo Que han creado En la vida En la historia Un juego allí Que nadie conozca Y que cuando lo veas Digas What the fuck Ese juego Algo así Videos realmente Que llame muchísimo La atención Y que en unos 6, 7, 8 minutos 10 minutos Yo logre entretenerlos De una forma distinta Como les digo No voy a abandonar El contenido de las D Eso va a ser siempre El primer video A menos que suceda Algo por allí Interesante De cada día Ahora muchos de ustedes Se preguntarán Bueno Río Pero que va a pasar Con las series De Brawl Stars Que va a pasar Con las series De Art Survival Y todos los juegos Que los tenías prometidos Y todos los juegos A futuro Bueno Este domingo Voy a estar arrancando Por fin Lo que va a ser Todo este mundo De Twitch Soy nuevo en ellos Tengo mi cuenta De hace mucho tiempo Ya me pueden ir siguiendo Si lo quieren Se llama RidoMayer En la descripción De mis videos Está el link Este domingo Vamos a hacer El primer directo Y va a ser un directo De Last Young Earth Simplemente porque Va a ser el inicio Y sé que a muchos De ustedes Le va a llamar la atención Lo que voy a estar haciendo Es que ahí voy a llevar Las series de Brawl Stars Las series de Art Survival Y todos los juegos En general Incluyendo Si durante la semana Analizamos un juego Fenomenal Y ustedes me lo piden Entonces nos vamos A Twitch Y lo probamos allí En directo Lo jugamos Y hacemos que el vistazo Al juego sea mucho más amplio Al inicio Porque estoy ahorita estudiando Y hoy son muchas cosas nuevas Que quiero traer Los directos en Twitch Solamente van a ser Los fines de semana Pero más adelante Empezaré a hacer Directos más recurrentes Los días de semana Estoy consciente De que al inicio Mis videos No van a tener Muchísimas reproducciones Mis videos de análisis Tendrán 5 mil 7 mil Posiblemente Alguno por allí Llegará a 10 mil visualizaciones Pero yo estoy seguro Que dentro de un año O dos años Cuando el proyecto Tenga por allí Cuando yo mejore mis videos Y el proyecto Tenga bastante recorrido Y la familia crezca Los videos Van a tener bastantes reproducciones Por lo menos Tengo fe en ellos Y bueno Con el apoyo De las personas Que me siguen ahorita Seguramente va a tener Un empujón Muchas gracias De verdad Por todo el apoyo Espero no haberles quitado Demasiado tiempo E intentaré al editarlo Que el video No sea demasiado largo Aunque seguramente Hablé demasiado Como siempre Pero bueno Lo dejamos hasta acá Y nos vemos entonces Por allí dentro de unas Tres horas Con el primer análisis Oficial Del canal Y nada Nos vemos en breve ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!